¿Qué tal? ¿Qué tal sobrinos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos una vez más por acá a mi canal de YouTube, me da muchísimo gusto estarlo saludando y darle la bienvenida con un video de Fortnite, porque como saben, hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves, acaba de llegar la semana dos, la semana dos del pase de batalla, la semana dos de desafíos y esto significa pues nuevos retos, nuevos retos para todos nosotros, en general pues están digamos fáciles de entender, es poco lo que uno puede dudar, Pero, pero hay tres, bueno hay dos desafíos específicamente que pudieran generar un poquito de duda sobrinos, el primero de ellos es este que voy a hacer aquí, chequen muy bien donde voy a aterrizar, porque uno de los desafíos es que completes, completes un reto de baile, una competición de baile en una mansión abandonada sobrinos, en una mansión abandonada, por cierto, escuchen mi alarma, Mirko Villanueva, esa alarma es por ti, Porque me estuviste insistiendo mucho por ahí en mis redes que querías que te saludara en mi próximo video, así que aquí está mi próximo video y aquí está tu saludo, Mirko Villanueva, muchas gracias por seguirme en mis redes sociales, este y bueno, a ver, continuamos con el desafío entonces sobrinos, semana dos, semana dos, el primero de ellos, baila, bueno termina una competición de baile en una mansión abandonada, la mansión abandonada es esta, obviamente la recuerdan desde la temporada cuatro, si recuerdo bien cuando tenía esta temática de superhéroes, esto era básicamente una baticueva, ¿no? Tenemos todavía esos paneles, esos controles ahí raros, ¿no? que anteriormente estaban encendidos, ahorita pues es eso, ¿no? una mansión abandonada, pero anteriormente no lo era, ¿no? pero bueno, aquí están, ¿no? Sobrinos y para completar el desafío necesitamos un amigo, necesitamos a otra persona que se ponga del otro lado, como pueden ver hay marcador de los dos lados, ya tenemos aquí las dos pistas colocadas, hay un marcador de cada lado y lo que tenemos que hacer básicamente es que tú te paras de un lado, tu amigo se para del otro lado, sobrinos, tu amigo se para del otro lado y ya con eso, ya con eso les van a aparecer algunas peticiones, digamos, algunas peticiones para que hagan bailes, o sea, se van a poner aquí, les van a poner unos bailes, bailan y listo, ¿no? En cuanto termine el minijuego, que básicamente pues es eso, ¿no? un minijuego, en cuanto termine ambos jugadores van a recibir la recompensa, sobrinos, ambos jugadores, así que pues no se preocupen, no, no se preocupen de quién gana, de quién gana, porque ambos van a recibir la recompensa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ahí está, el primer desafío, y hay otro que podemos hacer aquí muy muy cerquita, sobrinos, así que acompáñenme a hacerlo, que no se los voy a marcar en el mapa para que no me pierda, de hecho aquí se alcanza a ver, tenemos que tocar unas partituras en pianos, esto es algo, sobrinos, que ya vivimos la temporada pasada, es un desafío medio recicladón, algo que de hecho fue hace poco, según yo, y aquí está, ¿no? Un espacio idéntico a la temporada pasada, aparecieron dos pianos en el mapa, y hay que tocar la partitura, que por el amor de Dios, esta está tremendamente larga, ¿no? Este, pero bueno, chequen bien la ubicación, sobrinos, por acá, abajito de cabañas cabañiles, casas cabañiles, abajito a la derecha, entre el desierto y las cabañas, al lado de la mansión, la verdad es que no hay pierde, aquí está el primero de esos pianitos, y pues vamos a tratar de tocarlo, ¿no? A ver, la A con, ¿dónde está la A con el signo de gato? Aquí está, ok, a ver, primero es CCC, luego FFF, ay, son cuadradas o redondas, redondas, ok, entonces, C, 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 luego F, 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 luego E, luego G, luego A, G, G, luego A, luego la A con el símbolo, que esta me da un poquito de pendiente regarla, ahí está, luego G y luego A, regresamos G y A, ahí está, ¿no? Bueno, vamos a ver, este, bueno, parece que no me la valieron, todos son redondos, ¿no? Bueno, ahorita no me la valieron, sobrinos, pero, pues aquí está, ¿no? Ya con esto no hay pierde, la verdad es que la partitura está bastante larga, por decirlo menos, la partitura está bastante, bastante larga, así que bueno, a lo mejor se tarda un ratito, pero no hay pierde, ahí está la ubicación en el mapa, ahí lo tienen en pantalla, Y estos, sobrinos, es el primero de los pianitos, ¿no? Ahora, el otro está un poquito lejos, así que déjenme trasladarme y continuamos con el video para mostrarles dónde está el segundo piano de esta semana 2. Muy bien, sobrinos, pues ahí está, ya vimos el primer pianito y ahora nos toca movernos al segundo, el segundo está por Parque Placentero, está un poquito lejos aquí de, bueno, está completamente al otro lado del primer pianito que vimos, Pero incluso aquí se alcanza a ver un poquito en el mapa, déjenme marcarlo y, este, pues ahorita no vamos a pasar tan lejos, vamos a aventarnos de una vez Y este, este, sobrinos es el segundo mapita, ¿vale? Este, digo, ¿cuál mapita? Pianito, pianito, para que tocar las partituras, este, y con eso, pues ya estaríamos terminando dos desafíos, ¿vale? Eh, déjenme ir rápidamente para allá, ya no me falta tanto, voy a ir abriendo mis paracaídas para caer directo en la montaña, ¿no? No la quiero regar ahí de que el tío Vic ya cayó, ya se pasó o ya cualquier cosa, este, como quiera la marca está puesta, creo que se la puse exactita sobre el piano Todavía no se empieza a ver, lo tapa el arbolito, ahí está, ahí está, ya, ya empezó a aparecer, ahí está, sobrinos, y vean nomás qué precisión, ahí está Mi marca justamente en el piano, sobrinos, justamente ahí Así que vamos a aterrizar, creo que también abrí el paracaídas en buen momento Y aquí está, sobrinos, este está mucho más decente, no está, pues, eternamente lejos como el otro Este está bastante más, este, la partitura está bastante más cortita, así que vamos a intentar también tocarla, a ver si agarra, ¿no? Es E G C T Y E Y ahí está, ¿no? Esta sí me la valieron de inmediato, ahí está, sobrinos Tocas las partituras y el pianito toca y te bota el desafío, ¿vale? Este, y con eso, con esos sobrinos Estamos completos, ah, mira, de hecho, aquí está ya marcado Ya con esos sobrinos, este, nos cuentan, nos cuenta el segundo desafío del pase, que es tocar la partitura Y lo de la mansión, no competir en un duelo de baile, en una mansión abandonada Métanse con un amigo, lo pueden hacer en el modo de 20 contra 20, lo pueden hacer en el modo que ustedes quieran Hasta en patio de juegos lo pueden hacer, sobrinos, muchas veces hay duda de si en patio de juegos pueden hacerlo Pero sí, efectivamente, sí pueden hacerlo, pero el problema es que seguramente patio de juegos les pedirá que se queden a terminar la partida Obviamente, si, este, si la abandonan, si abandonas cualquier partida, pues seguramente va a ser reiniciado tu desafío Pero bueno, si tienes tiempo, si quieres que con tus amigos, pues no sé, si quieren echarse una hora de patio de juego Pueden aprovechar, pueden aprovechar, hacen su desafío, bailan un ratito Y por supuesto, también, pues tocan el piano, ¿no? Y ahí está, ahí está, sobrinos, dos desafíos que son los complicados, creo yo Los otros están, pues no tiene caso explicarles, vamos a abrirlos rápidamente No tiene caso registrar cofres en lugares diferentes Abre un cofre, no tiene ciencia Daño con armas diferentes, hay que hacer daño con armas, no puedo enseñarles nada Eliminar en costas clasistas o terreno tormentoso Hay que caer ahí y matarlos, no les puedo enseñar nada Las visitas, pues también, es ir a uno y a otro Y eliminar desde 50 metros, pues también, ¿no? Simplemente, pues lo eliminas y ya, ¿no? El 20 contra 20 podría ser fácil, a lo mejor una francotiradora o qué sé yo Y ahí está, ahí está, sobrinos, la solución a dos A los dos desafíos complicados de esta semana Sobrinos, espero que hayan disfrutado del video Traté de irme directo al grano, no alargarlo demasiado Si les gustó este video, háganmelo saber con su like Con su like, por favor, déjenme un comentario También si quieren, y si quieren enseñarle a un amigo Cómo demonios completar estos desafíos Compartan, compartan el video con ellos, ¿vale? Yo ya me despido, soy el Tío Big No olviden seguirme en redes sociales Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter Obviamente aquí en YouTube y en Twitch Viernes y sábado, sobrinos Así que, por ahí los espero Por ahí los espero, muchas gracias Disfruten su temporada de Fortnite Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!